6 de la mañana con 19 minutos. Seguimos con la información y también seguimos muy atentos al estado de salud de Cristian, el joven que fue quemado con gasolina por sus propios compañeros de clase en Texcoco. La actualización la tiene nuestra compañera Ruth Barrios, quien se encuentra precisamente a las afueras de Rubén Leñero. Ruth, ¿cómo sigue el estado de salud de Cristian? ¿Qué novedades? Cuéntanos. ¿Qué tal, Humberto? Muy buenos días. Cristian se recupera poco a poco después de las quemaduras de segundo y tercer grado que padeció después de esto que hicieron sus compañeros en un plantel en Texcoco, en el estado de México. Incluso sabemos que podría ser dado de alta en las próximas horas, principalmente el día de mañana. Todavía es una información en proceso. Por eso, los médicos especialistas han considerado que Cristian ha tenido buen avance después de que fue sometido a una operación el pasado miércoles. Como les hemos informado a lo largo de las últimas semanas, Cristian fue rociado con gasolina, después se le prendió fuego y tuvo quemaduras principalmente en los genitales y las piernas. Aquí el tema era que no se le iba a poner ningún injerto de piel, sino que las llagas se estaban infectando y eso pues complicaba la situación. Pero bueno, ahorita ya por fortuna se ha recuperado, que además sabemos que hay médicos muy brillantes en este hospital. Les estaremos informando, por supuesto, en cuanto tengamos más detalles acerca de su recuperación y también cuando ya salga de este hospital. Información que tenemos esta mañana. Bueno, pues al menos lo que sabemos es que sea como sea, pero hay aparentemente buenas noticias. Poco a poco va avanzando Cristian en su estado de salud. Gracias, gracias. Seguimos pendientes. Pendientes.